... Che, 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 ¿qué pasa con la gente ahí, papu? ¿Cómo anda toda la banda, pa? Che, a pesar de que estén sentados, pueden hacer un ruido, a ver si se escucha, a ver un ruido. ¡Ahora sí, hermano, dale, papá! Ahora me sirve un montón. Espero que sean todos muy bienvenidos. La verdad que para nosotros es un honor poder estar en este escenario tan grande. Trajimos buenas barras para ustedes. Esperamos que disfruten muchísimo este evento que con tanto cariño venimos desarrollando y es gracias a ustedes que hoy podemos estar acá. Así que el aplauso es para ustedes. Muchísimas gracias, de verdad. Competidores, al escenario, por favor. Vamos a arrancar con la primera batalla, Perris. Competidores al escenario, por favor. Voy acá. Larrix, Larrix, Larrix. De aquel lado, por favor. Invitados, por favor, al escenario, pueden ir pasando. ¿Cómo anda la banda, pa? A mi derecha, competidor, presentate, por favor. Soy Larrix, de Córdoba, capital, Argentina. Bien acompañado de contraparte y dupla bardo. Es para mí un honor estar acá frente a ustedes. Fuerte ruido para Larrix. Competidor, a mi izquierda, presentate cuando quieras, por favor. Replica o manucho conflicto para ustedes. Nos viene acompañado. Fuerte ruido. Esto ya está sorteado. Arrancás vos, ¿verdad? Arranco, tío. Por favor, vamos a pilar a la sala. Silencio. Obviamente, cuando quieran gritar un punchline, cuando pase algo que tenga sentido y tengan que gritar, griten con toda su fuerza. Mientras tanto, mantenemos el silencio para dejar que ellos desarrollen. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos por el respeto. Perri. Cuando Manuel Benstein se despertó aquella mañana, tras un sueño agitado, se halló en su cama transformado en un insecto terrorífico. Habiendo soñado esa misma noche que era un ser de otro plano, la decepción de encontrarse tan solo un humano fue para él apocalíptico. Al mirarse al espejo, vio una cabeza, unos hombros, unos brazos, unas piernas, unas manos. En resumen, un cuerpo llano y típico. Descubrió que era un ser que vive de lunes a domingo, que come, caga, duerme y repite lo mismo, y no una sensación onírica viviente proveniente del plano metafísico. Manuelito intentó ser camello de desierto. Intentó ser león de zoológico. Intentó ser lobo de circo. Simio de reserva y jirafa de revista. De la misma forma que intentó estar afeitado, dejarse barba, estar rapado y ser peli largo, usar bufán de cuello redondo, remelas del milán y gorras de turista. En algunos casos más extremos. Intentó ser reptiliano, anunaki, mazón, segunda guitarra de babasónicos, y monárquico realista. Por ahora, su intento de zaratustra de cueva rupestre, de hombre mirando al sudeste, se le está quedando en veintiañero, callado, pálido, encorvado, lánguido y monotributista. Para los amantes del cine en la sala, dice. Replik, hoy cumplo la gran apuesta. Te hago ver el imperio del sol. Esto no es un Ford versus Ferrari, es un niño manco contra un Street Fighter recién salido de prisión. Esto va a ser como ver a Kamala Harris acusada de corrupción. Una vice envuelta en un American Hassel que al final se descubrió. Somos distintos, Manu. Yo como American Psycho, Killer. Y el gran truco es que quedo fuera de la ley. Más peligroso que un maquinista ciego y en esta cancha juego como Anra, Batman, pases dignos de la Play. Pará, pará. ¿Acaso no la entendieron? ¿Acaso llegó con delay? American Psycho, Batman, Vice, American Hassel, el maquinista. Dije que Replik le da más cambios a su personaje que el físico de Christian Bale. ¡Oh, Dios! Pero bueno, por un lado está Replik y por otro está Manuel. Uno dice ser un poeta maldito, un mito anticomercial que lleva el anarquismo cultural en la piel, pero el otro está anclado a la realidad y su inmediatez, a las cuentas de gas y luz, a la fila del súper, a las lagañas en los ojos y a las ganas de comer. En un momento lo ves dando entrevistas con Julio Leiva y muestra una cara A, pero en otro momento busca su ansiado salario de rapero con orgullo Fleiva y tiene una cara B. Realmente parece la banda sonora de un capítulo de Ricky Morty compuesta por la conga. Es una cuestión de universos paralelos por lo que se ve. Y es que hasta yo tengo más de caribeño que Replik, porque como en sí mis fans saben lo que soy, Shingeki no Kyojin, SNK, un titán en todo momento. A su cuerpo muerto lo van a hallar si una escoba pasa 500 veces por el pavimento. Actuando, tengo el ritmo de Liam Neeson, calidad todo el tiempo, denle un switch o un reverse a su intento de ego que parece el de Johnny. Bravo, todos los eventos. Mi meta es que la musa del hip hop se inspire con cada letra que interpreto. Y yo la enamoro, hago a sus faldas ir hacia arriba, como la de Marilyn Monroe o el metro. Considérense judíos en Egipto los que sean parte de su club de fans, ya que van a sufrir un éxodo los que piensen que él es un artista completo. Para mí, Replik es como un centro comercial que se construyó sobre una antigua villa echando a sus vecinos sin ningún tipo de respeto. ¿Saben por qué? Porque ocupa el lugar del gueto. ¡Oh, Dios! Round 1 Fuerte ruido para Larrick, por favor. Cuando quieras, Manucho. Dios, Dios, Dios. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¡Muchas gracias! Bien. Así que, Lucas, la arrasaba, soberbio imbécil cretino. ¿En serio creen que este idiota es real o algo parecido? Me figuro que sabrán con claridad que yo en general aborrezco y execro a los embusteros que vienen a presentarse como raperos supuestos, desconocedores de los resquicios sutiles de la poesía y el pensamiento y tal vez ustedes crean que este tiene algo real detrás de su ropaje y es la misma mierda de siempre, misma careta con diferente maquillaje, literalmente diferente maquillaje, al parecer. Yo, misma mierda, misma mierda, diferente maquillaje. Yo no te he estudiado en lo más mínimo, un poco te he conocido, he viajado en un avión contigo, algunas palabras hemos compartido y las pocas cosas que recuerdo es que aún vives con tu madre y que sigues soñando con el freestyle. Primero deberías madurar psicológicamente antes de creerte un artista. Escribo estos versos y me pregunto qué será lo que dirá él. De lo que estoy seguro es que van a gritarle y comprarle cada centímetro de humo denso que les lance. No obstante, lo que sí puedo reconocer es que tu caretaje es mucho más sutil y sofisticado que el de la mayoría. Hay idiotas comediantes irrespetuosos que sueltan payasadas mezquinas y hablan de la carrera del rival y hasta de lo más profundo de su vida personal como si eso tuviese algo que ver con el rap real y les escupen sus parrafadas de mierda de modo tal es normal que sea un recital de sinvergüencería. Y este no creo que se vaya tan lejos más bien a de quedarse por el medio intentando una suerte de juego de ingenio algo que haga encajar una neurona con la otra y genere una especie de sinapsis rara que haga que digan oh, qué genio. No, no, no. Acá no se trata. Oh, qué genio. Te haga que digan oh, qué genio. Acá no se trata de jugar con tu mente sino de expresar lo más auténtico de tu alma. Ahí radica el misterio. Querido Lucas te invito a que cierres la boca y vengas a aprender de las bestias estremecedoras de los trémulos vértigos de las conciencias y te invito también a que las respetes y a que dejes de mentirle a la gente que, repito van a ser timados y adulados sutilmente. Quedan ustedes que se despierten yo voy a hacerte pedazos con una sola arma la cual se llama sinceridad o autenticidad y eso es una percepción que usted oyente debería aprender a agudizar. En la anterior me dijeron que estaba disconforme conmigo mismo y no lo niego. Estoy roto por dentro señores tengo problemas conflictos duelos pero eso no significa estar deprimido eso significa estar vivo. En efecto el sistema es un mecanismo perfecto en efecto el sistema es un mecanismo perfecto para anestesiarte del dolor si solo te da placer helado McDonald's jueguito y cuando sientes dolor vas por más helado McDonald's jueguito el dolor queda en un plano subconsciente y uno nunca se entera cuál es el dolor que esconde en el fondo de sí mismo. Y así 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 vive automatizado porque no sentir dolor implica estar muerto implica vivir continuamente en busca de un placer que no termina de saciarse nunca. Entonces ¿cuál es ese juego? Yo pues bien retomando este asunto sobre la defenestración de este imbécil lo más gracioso es que no se den cuenta de que la mayoría hace mierda para bobos incluso hay quienes dicen que yo con el tiempo empeoro cuando antes hablaba de Hot Wheels y de Meteoro aquí es la mentalidad del hombre contemporáneo y también la tuya y la mía que quiero patente porque es lo único que me interesa expresar que quede patente que de patente es lo único que me interesa expresar dejar la estupidez mirar para adentro dejar la estupidez mirar para adentro dejar de creer que ya dejé la estupidez y que ya miré para adentro como este idiota creyéndose un gran rapero un gran profeta nada ¿qué preferís? ¿ser campeón mundial de Red Bull batalla de gallos internacional cinco años seguidos o encontrarte con vos mismo round uno? ¡Fuerza de ruido para Red Bull! ¡Por favor! ¡Fuerza de ruido! 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 Para este tipo el saber y la filosofía son algo elitista soberbio y academicista un lugar desde el cual mirar por encima del hombro al resto de tu sociedad considerándote mejor para mí la filosofía es el arte de hacer hermoso lo común y corriente lo diario lo rutinario y lo frecuente hay filosofía en el zarro de los dientes en el barro de las calles en el vómito de un borracho o incluso en una media sucia manchada de mi sudor es más voy a utilizar esta hermosa y asquerosa sí asquerosa media defensora de la sabiduría y el conocimiento para compararla con este gólatra traidor la historia de la filosofía va a demostrarte amigo Manuel que comparadas ella y tu persona ella es un fenómeno equivalente o inclusive superior si diógenes de sinope ve esta media seguro la ve hermosa pero si te ve a vos hasta él te pediría que te laves para Sócrates esta media tiene más valor que este sofista moderno porque a diferencia de él ella no cree saber algo que en realidad no sabe Platón cree que ella tiene un par en el mundo de las ideas y su perfección a diferencia de réplica y su percepción que no son más que la copia de una copia como una tercera llave Aristóteles la virtud no consiste en hacer lo que uno quiere sino en querer lo que uno hace y vos sos un ser apegado a un desinterés erraste una enseñanza clave al menos la media no se queja ni toma su función como algo grave y eso que va en mi pie es para mí un imperativo definir de modo categórico la relación entre este maravilloso calcetín y este ser abyecto y horripilante pero es que ustedes me dirán que es una cuestión espinosa decidir quién de los dos es más interesante este vende humo o como los denominamos en la Córdoba empirista este vende humo que está para el Descartes o esta poderosísima prenda que calienta mi pie derecho al instante se acabó réplique llegó la Chopin hour la hora de hacer composiciones clásicas que iluminen la verdad si viajo ¿te gustó? si viajo a la antigua Alemania van a hablarme maravillas de mi excelente compañera la media pero pestes del raquítico Manuelito que crees ser un sabio iluminado alejado de la posmodernidad Hegel me va a decir que ella y él son tesis y antítesis ella tesis de un objeto útil vos su antítesis la inutilidad y Nietzsche me va a decir que ella es superior en poder y voluntad y como él creía en el eterno retorno me va a decir que ella es superior en poder y voluntad y como él creía en el eterno retorno me va a decir que ella es superior en poder y voluntad y como él creía en el eterno retorno ¡No, bueno, ya! Heidegger, ser y tiempo. Una va a descomponerse, pero solo el otro va a estar muerto. Hannah Arendt, la banalidad del mal. Mientras la media es inocente y amoral, la mente de mi rival no sabe que lleva la maldad en sus adentros. Michel Foucault, poder y contrapoder. La media no tiene un policía interior que la obliga a cambiar su ser, pero vos sos víctima de tu propio autodisciplinamiento. Me falta uno, así. Manucho Conflicto le va a decir a Cier que acepte ir a FMS Caribe si le paga por encima de lo que pro media, la canasta básica, como sueldo. No, no, perdón, ese no es filósofo. ¿Lo ves, réplica? La filosofía no es algo que solo se enseña en el Nacional de Buenos Aires, en tus montañas favoritas o en bibliotecas y academias. El saber está en todos lados. En la baba de una cucaracha, en la tos incontrolable de un mendigo, en un par de birras con los amigos o en el niño que mientras juega sueña. Ahora voy a hacer esto solo para causarle enojo, confusión e histeria. ¿Lo ves, réplica? La filosofía no es algo que solo existe por fuera de la media. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Round 2! ¡Fuerte ruido para Larix, por favor! ¡Dale, Manu! ¡Bien, bien, bien, bien! Son pocos los recuerdos que tengo de este hombre, como ya he dicho. Recuerdo ver traslucirse la miseria y la carencia en su mirada. Lo recuerdo inflando el pecho y pavoneándose en el orgullo de los gritos, los aplausos en los escenarios, la pérfida cúspide triunfal de la fama. Y es aquí una cosa muy interesante que muchas veces he pensado y puede no ser inútil que lo exponga aquí, a propósito del curioso fenómeno de las batallas de Free. Analicemos psicológicamente lo que sucede en el batallero. Fíjense ustedes la estrecha relación que hay con el ego en este juego, en este deporte, en este arte, como quieran decirle. Es un juego donde el ego, la vanidad y el orgullo se implican en el mismo momento que el arte, necesariamente. Puesto que en el mismo momento en que digo algo supuestamente bueno, artístico, agudo, maravilloso, excelente, al mismo tiempo está el grito y el aplauso del público, de manera tal que cómo distinguir si el motivo de que el batallero o el participante disfrute es su expresión artística o el mero hecho de que le estén ovacionando y ensalzando el ombligo. Uff, sucede al mismo tiempo. Uff, la agudeza de conciencia interna que se precisa para darse cuenta si lo que vigoriza mi alma es su mera expresión o que me estén gritando afuera, mi ego lo regocija. Entonces es fácil decir, a mí las batallas me hacen feliz. Sí, porque después de la batalla salí feliz, pero salí feliz por lo que decís, por lo que expresás o porque te gritan ahí. ¿Cómo estar tan seguro? En principio yo no afirmaría nada y por lo menos dudo. Si eso es así, ¿por qué salís feliz cuando ganás y cuando perdés llorás? Si lo que querías no era que te vayas a expresar, perdí una batalla de rap, entonces me siento mal. ¿No crees que esa ridiculez debe esconder algo detrás? La vida es un laberinto, la vanidad es un magno laberinto, el arte es un sublimísimo utensilio. Lo que usted hace es un entretenimiento barato, si esto no cambia urgentemente va a seguir en picada y va a terminar de hundirse este barco. No, 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 no. Esto es una espantosa tragedia, una decadencia que a mi alma horripila. ¿Cuántas horas en pantalla diarias tiene la gente que alguien me lo diga? ¿Cuántas horas de realidad y cuántas de celular? ¿Cuántas horas de lectura o de escuchar música profunda con complejas partituras? ¿Cuántas horas de contemplar pinturas o observar el cielo, los pájaros, la luna? Hagan un balance de eso y digan, si somos humanos lo que somos hoy en día. Imagínense que ustedes son Dios y crean este mundo de determinada manera y sus habitantes acaban transformándolo en algo que no tenía nada que ver con lo que habían creado como idea primera. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene nada que ver? ¿Qué tiene que ver esto? Celulares, micrófonos, lobos extraños, McDonald's, carteles luminosos por todas partes. Imagínense a Dios observando todo esto, vomitaría, escupiría sangre y con lo que seguro vomitaría es frente a este estropicio humano, esclavo de sus trastornos, excrementicia, inmundicia, monstruo, viniendo a cantármela de real y escupiéndome sus falsías que desde ya te digo que no te las compro. ¡Round 2! ¡Dios! ¡Fuerte ruido para Repi, por favor! 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 ¡Fuerte ruido para Repi! ¡Fuerte ruido para Repi, por favor! 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 ¡Fuerte ruido para Repi! 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 tu propio pedestal. Al parecer, en nuestro arte, no encontraste magia, alegría, disfrute y carnaval. Solo encontraste una etiqueta para justificar tu quietud espectral. Gente, se busca alguien. Gente, se busca alguien. Alguien que lo lleve a ver un sacachispas contra Chacarita, que le enseñe a festejar los goles y que le compre un choripán de una parrilla a la salida. Alguien que lo invite a un baile de cuarteto, que le dé una birra bien helada y que le presente a su prima. Alguien que lo lleve a una manija nocturna dos versus dos random, donde dos fisuras se caigan a la fuente de la plaza y se genere un momento de diez minutos de risa ininterrumpida. Alguien que lo saque de esa armadura de penas, que le devuelva su existencia a las alegrías propias y ajenas y le regale un poco de amor por la vida. Amante de la metafísica, ansías escapar del plano terrenal hacia un terreno más sabio y calmo. Pero hay grafitis en las paredes de una terminal que tienen más sabiduría que los libros de eruditos olvidados y de profetas y sus tan amados salmos. Te fuiste a la montaña encontrar las verdades y encontraste todo lo contrario a lo que reza un dicho de antaño. El árbol no te tapó el bosque, el bosque te está tapando el árbol. Round tres. Fuerte ruido para Larry, por favor. Lucas, la razada. Fin de cuenta, recuerda que la fama no es fácil, puede ser muy perjudicial para la psiquis. Te he dejado mucha tarea y mucho trabajo, espero que la hagas y te hagas cargo y dejes de mentirte tanto. Estás en un conflicto. Seguirás hinchando el pecho con el inflador del orgullo, niño egolátrico. En el pecho tenemos dos globos, por una parte del corazón y el del orgullo por otro lado. Y el del orgullo viene desde el nacimiento pinchado y entonces siempre que lo inflo se desinfla rápido. Y aquí este hombre en estos 15 minutos de batalla intentando aguantar con todas sus fuerzas antes que se desinfle. Yo prefiero que ni se me infle. No me inflen de mentiras. Estoy harto de las mentiras que desde pequeño me ha vendido el sistema. Que hay que ser alguien. ¿Para qué? ¿Para qué ser alguien? ¿Por qué quise ser alguien? Dígame usted de qué me sirve ser alguien. Y ahora de pronto soy alguien y no puedo parar de querer ser alguien. Dios me guarde. Si me voy a morir en dos minutos, van a pasar dos minutos más y todo el universo va a olvidar que yo alguna vez pasé por acá. Entonces, ¿por qué vivo buscando eso, Lucas? ¿Te lo has preguntado, Lucas? ¿Nunca? Nunca, nunca, nunca. Y estoy seguro de que al jamás haber reflexionado nada profundo en tu vida, tu discurso va a ser un buen intento, pero falso en el fondo. Falso, 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 egoico, vanidoso, populista, proselitista, mentiroso. Seguro va a notarse que lo escribiste pensando en que lo tienen que gritar para que te conviertas en alguien prestigioso. El otro día pensaba, me preguntaba, ¿por qué quiero ser alguien? Y pensé que todo aquel que quiere ser alguien es porque siente que no es nadie. Y entonces vivimos en un planeta de gente que siente que no es nadie, vacíos existenciales por todas partes, neuróticos, miles de psicólogos intentando resolver los conflictos críticos de la gente y todo sigue igual, sigue el mismo desastre. Sacrosanto Dios. Ahora bien, reconozco que tus discursos van a ser un poco graciosos. Alguna que otra cosa va a tener sentido y va a estar más o menos bueno, lo reconozco. Alguna imagen logrará transmitir algo, pero ¡ay! Vean lo que oculta el telón de fondo. No es auténtico. Todo camuflado y maquillado para que el público grite y sienta que lo quieren. Y que piense que como no fue tan falso, bajo e innoble, los reales también lo veneran. Y que todos te quieran y que seas feliz porque todos te quieran. Eso parece sentirse que nadie, ¿no te suena? Por mi parte, mi cara empezó a alargarse y mi corazón comenzó a chicharrarse cuando me di cuenta de que el principal motor que me llevaba a rapear era el grito ajeno. Mucho más que por un impulso interno. Pero eso no me di cuenta porque sí, sino porque alguna intuición lejana me dijo que vaya a mi interior y hurgue qué es lo que había dentro de mí. Y me fijé, dejé las pelotudeces, me quedaba todo el día sentado en el parque observando mi interior, viendo qué soy y qué me pasa. Y en efecto, lo que descubrí fue esa absoluta necesidad de un reconocimiento externo. Y no me retiré, por supuesto, porque sé que en alguna parte este es impulso de vitalidad por las líricas, la poesía y la música. Lo presiento. Sé que si me asincero lo encuentro, lo reconecto a la nave nodriza que me enlaza mi fuente. En alguna parte sigue presente la prístina creatividad de mi niño interno inocente. Descenderé al infierno para luego volver a los reinos celestes. Así que no olvides que el problema es uno solo y que es con vos mismo y que tiene que ver con el amor y con la muerte. Round 3. Fuerte ruido para Reply, por favor. Fuerte ruido para estos dos. Un pedazo de animales, por favor. Muchísimas gracias a los dos, de verdad. Excelente espectáculo. Gente, en 5 minutos volvemos con el siguiente enfrentamiento que va a ser Jaf versus El Menor. En 5 minutos los vemos. 5 minutos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.